Música Lo primero que tenemos que hacer para arrancar un compresor monofásico manual es localizar los bornes. Aquí tenemos esta placa que puedo desmontarla y como veis nos indica que es el común, el R, RUN o trabajo, y S, START o arranque. Estos son los bornes que indican el compresor como está conectado. También podemos medirlo con el ómetro en los bornes, nos vamos al común y al trabajo, y veréis en el ómetro que nos mide 1,8, 1,7. Este es el bobinado de trabajo, y el de arranque, entre común y arranque, podéis ver que nos mide 2,6. Y entre arranque y trabajo, como es la unión de las dos bobinas, no será exactamente el doble, pero aproximadamente, como podéis ver, 3,4 o así. El bobinado de trabajo es un poco, mide menos, mide menos, pero el bobinado es más grande. Mide menos porque el hilo es más gordo, aguanta el amperaje para una vez se ponga en marcha el compresor, aguantar la línea. El de arranque es más fino, y aunque mide más, no aguantaría la tensión y se quemaría. Bueno, ahora vamos a darle línea directa al motor, con un enchufe que yo tengo protegido, y le vamos a dar tensión directa al común, y tensión directa al trabajo. Aquí he elaborado un puente, para que entonces, entre común y esta línea, le daremos el golpe de arranque al arranque. El arranque será simplemente un toque, será esto, que esto es lo que realiza el relé de arranque. Ya veréis ahora, pondré el amperímetro, en el momento de darle corriente sin arrancar, el amperímetro se disparará. Eso es lo que hace que la bobina magnética nos cierre el contacto, y en el momento que arranque, dejará de consumir de manera elevada. Será esto, todo. Ya lo veis. Ahora lo arrancaré, nada más vais a ver el amperímetro, el golpe de corriente que genera. Como podéis ver, este sistema de arranque así manual es un poco peligroso. Es mejor que utilicéis los aparatitos que en el foro van montando, y es más seguro. Yo tengo la línea protegida, pero como veis, estos chipazos aumentan mucho los consumos. Daros cuenta que hemos tenido la suerte de tener un compresor monofásico de 3 caballos, es bastante grande, y es un scroll. Lo hemos arrancado también directamente. Gracias por ver el amperímetro.